... Seguro que muchos sabéis que yo adoro a los perros, de hecho tengo varios galgos. Ah, Ana, no sabía que habías cogido otro gato que es para hacer parejita con bigotitos. No, Pilar, pero si este es bigotito. Y por eso sé que no tienen las mismas necesidades los perros grandes como mis galgos o como Duna... ¿Bigotitos? ...que los perros mini, que son aquellos que pesan menos de 10 kilos. Nah, ¿sí? Pero si antes estabas gordo como una cebolla. ¿Verdad, Pepa? Que ella pesa aproximadamente como 6 kilos. Es que quiero pedirte consejo como seguidora de temas de deporte y dieta, porque he esterilizado a mi gato y no quiero que engorde. ¿Qué puedo hacer? ¿Que salga ahí a correr conmigo? Y es que estos perritos son diferentes, van a otro ritmo y su metabolismo también. A ver, no te estreses que es mucho más sencillo todo, solo le tienes que dar Última para gatos esterilizados. Última de Affinity sigue innovando y ha mejorado su fórmula con proteínas de alta digestibilidad. Gracias a su fórmula baja en grasas y proteínas de alta calidad, pues hace que tu gato esté en un peso ideal. Y además ahora con Última puedes ganar un año de comida gratis para tu perro, sea mini o no. Si te registras en comidagratisparatugato.es Y solo registrándote puedes conseguir un año entero de comida gratis. Pues decidido, me apunto ya mismo. ¿A que sí? ¿Bugotito? Pero si estás muy bien. ¿A que sí? ¡Bugotito! 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 ¡Bugotito!